Arrancan los competidores, la partida es mala para el 2 Dr. Order y el número 11 se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente por el centro de la cancha East Boston Benny, junto a este viene apareciendo por la parte interna Urge to Merge. Luego trata de colarse el 5 Star of the Beast junto al número 4 el caballo Sticky Mashniken que pasó ahora el segundo lugar. Al quinto se moviliza el 7 Sniper Jad junto al número 1 Calyxo Charlie, dejando un poco más atrás al número 12 Every Four Years. Luego se queda el 10 el Friket Tiger junto a Quester, después se queda el 8 JJ Valentín, mientras que el 11 está en los últimos lugares. 22 exactos y el caballo East Boston Benny está escapado en punta con 3 cuerpos sobre el 4 Sticky Mashniken que está en el segundo. Desde el cuarto mejora por la parte interna Star of the Beast cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Empower. Entró con 5 cuerpos adelante East Boston Benny, ataca Star of the Beast para el segundo, mejora también Calyxo Charlie por la parte central de la cancha para el tercero, pero está crecido el 9 con la monta de Jorge Ruiz y se le va a venir de punta a punta. Va a ganar East Boston Benny, ganó East Boston Benny con el argentino Jorge Ruiz. En el segundo el 5 el caballo Star of the Beast, tercero para Doctor Order apareado allí con Quester. Gracias. Gracias. Gracias.